De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor, soy digno de confianza. Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren, como si no sufrieran. Los que están alegres, como si no se alegranen. Los que compran, como si no compraran. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos hacia sus discípulos, dijo. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. Hay de ustedes los ricos, pues ya tuvieron su alegría. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes cuando todos los alaben, pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas. Gracias. 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 Gracias.